Adelante con la información aquí en Rosario, Sinaloa, donde las mujeres por este estado están haciendo ya su trabajo, el proyecto. Adelante con la información. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que hacen? Mire, este es un proyecto que se está haciendo para sacar, ¿verdad?, fondos para las mujeres, las que quieran hacer, hacen una creatividad, hacen manualidades y pueden venir a venderlas aquí. En mi caso yo lo hago para sacar fondos, para construir un templo, para una iglesia cristiana, y hacemos diferentes cosas. Tenemos galletas, corijos, agobolis, esos moñitos que están aquí, ¿verdad?, y lo hacemos con toda la intención de que conozcan los productos que se hacen las mujeres sinaloenses en esta comunidad de Rosario. ¿Cualquier mujer puede venir aquí? Cualquier mujer, cualquier de esta mujer que quiera, ¿verdad?, hacer algo, un impacto en esta comunidad, puede venir aquí. Podemos, nomás se inscribe, ahí hay un módulo en la presidencia donde se puede inscribir y ya puede traer los productos que ella elabora. Hay otras muchachas que traen diferentes cosas, ¿verdad? En esta ocasión me tocó venir a mí aquí y con gusto aquí estamos para atenderles. Mujeres por Sinaloa, trabajando.